Los auténticos príncipes de esta manera Ese era el agua que sobría Era la fuente de mi alegría Sentí orgullo de andar con ella Saberme suyo que era tan bella Hoy la he perdido, sangre a mi pecho Pero ninguno huirá de mi quejido Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Ella era el agua que yo bebía, era la fuente de mi alegría Sentía orgullo de andar con ella, saberme suyo que era tan bella Hoy he perdido sangre a mi pecho, pero ninguno oirá de mí un quejido Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Ibas paseando, vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tú estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo que chica más linda que venden a ti Me preguntaste que va a llevar, yo dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Mas si pudiera intentaría antes comprarla No con dinero, si con cariño nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles recuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique Ibas paseando, vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tú estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo que chica más linda que venden a ti Me preguntaste que va a llevar, yo dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Mas si pudiera intentaría a usted comprarla No con dinero, no con dinero, si con cariño nunca dejarla Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles recuerdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique Yo nunca me olvido de aquella boutique Bueno, ahí está, muchísimas gracias